Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Siempre es un honor para el equipo que produce Huellas contar con su respaldo a través de Magis 98.3 y todas las redes sociales de la emisora del Instituto Politécnico Loyola. Ser disciplinado es una cualidad que no es tan fácil de cultivar. La disciplina supone cumplir con lo que te has propuesto, a veces en momentos en que no estás en esa disposición. Por eso la disciplina es un valor extraordinario de los seres humanos que la practican. Esta semana en Huellas sostuvimos una conversación profunda e interesante con un antiguo alumno que se fue, pero que no se fue. Esta semana viene a Huellas Félix Rondón. Ingresó en quinto de primaria. Yo entré al Politécnico Loyola en el año 81, en el quinto de primaria. Su madre fue la bujía que inspiró para que estudiara en el IPL. ¿Y quién me motivó? Bueno, mi mamá fue la que inspiró, la que me motivó a ingresar al Politécnico Loyola. Por tener una hermana gemela, le recomendaron a su madre que cada quien estudiara a partir de quinto grado en escuelas distintas. Yo tengo una hermana gemela, una hermana melliza, y hasta el cuarto año de básica nosotros habíamos estado siempre juntos. Entonces mamá quería que como que cada quien se independizara. Por generación, sus familiares estudiaron en Loyola. Dos tíos míos habían estudiado aquí en el Politécnico Loyola. Los dos habían estudiado el área de mecánica. Mi papá también había sido, había estudiado acá, en el área de chapistería. Entonces ya había toda una, digamos, tradición familiar. Huellas de nuestra institución El significado de huellas Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo Emprendimiento Innovación Servicio A través de este programa Huellas Estás escuchando Huellas Bien, amigos de Huellas, siempre es un placer nosotros tener la oportunidad de escuchar a los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Cada entrevista que nosotros hacemos en Huellas es una experiencia diferente, es un camino distinto. Son unas huellas que ha dejado impregnado tanto en la institución y también en su propia vida que le deja el Instituto Politécnico Loyola a cada uno de nuestros egresados. En esta oportunidad vamos a conversar con un egresado que se fue, pero que no se fue. Quizás la gente dice que no entiende a lo que me refiero. Félix Rondón estudió aquí, terminó, pero Félix Rondón continuó con nosotros aquí en el Instituto Politécnico Loyola ahora con la experiencia de colaborador, de empleado de la institución. Está con nosotros y de verdad es un placer. Rápidamente, Rondón, como le decimos nosotros aquí en la institución, ¿en qué curso llegas a la institución y si alguna familia, algún profesor te motivó para que estudiaras en el Instituto Politécnico Loyola? Bueno, ante todo, gracias por esta oportunidad. Yo entré al Politécnico Loyola en el año 81, en el quinto de primaria. ¿Y quién me motivó? Bueno, mi mamá fue la que inspiró, la que me motivó a ingresar al Politécnico Loyola. Yo tengo una hermana gemela, una hermana melliza, y hasta el cuarto año de básica nosotros habíamos estado siempre juntos. Entonces, mamá quería que como que cada quien se independizara, le habían recomendado que cada quien tenía que formarse ya separado del otro. Y además de eso, dos tíos míos habían estudiado aquí en el Politécnico Loyola. Los dos habían estudiado el área de mecánica. Mi papá también había sido, había estudiado acá, en el área de chapistería. Entonces, ya había toda una, digamos, tradición familiar de que venir a estudiar aquí en Loyola era bueno, que es una de las mejores instituciones que hay en el país. Entonces, mi mamá tomó la decisión de traerme acá. Hice el examen de admisión y entonces entré al quinto de primaria. ¿Cómo estuviste los primeros años de tu educación junto con tu hermana? ¿No extrañabas estar con tu hermana en el aula, en el mismo curso? Claro, al principio, porque mi hermana y yo, desde que nacimos, habíamos estado siempre juntos en el aula. Entonces, al separarnos, quizás yo era muy dependiente de ella, ella de mí. Y cada quien entonces aprendió a hacer, a valerse por sí mismo. Y fue, fue un poco difícil porque cada vez en el aula, cada vez que alguien cometía algo, este tenía, estaba el otro para apoyarlo o para ayudarse. Entonces, la otra cosa fue que en la época en que yo ingresé aquí a Loyola, era solamente de, de, de varones. Entonces, yo siempre había estado acostumbrado a estar. Por lo tanto, hembras y varones a compartir. Y fue un poco diferente y también un poco duro porque aquí, como éramos todos varones, los profesores no escatimaban mucho en disciplinarnos, sin tener en cuenta lo que tienen los profesores hoy en día, que son menores de edad, que no se les puede poner la mano. En esa época realmente no, o sea, cuando había que disciplinar a alguien, no importaba si se le daba un reglazo, si se le daba un trompón, pero... Había que disciplinar. Había que disciplinar y todos los métodos valían. Y en Loyola era bien reconocido por ser bien disciplinado. Cuando tú vienes a la institución, ya en el plano de toda la estructura física, ¿te llamó la atención el tamaño de esta institución? Claro que sí, porque Loyola es una institución relativamente grande. Yo antes había estado primero en una escuela particular, donde hice el kinder, luego en Santa Rita, que es una escuela un poquito más grande, y después hice el cuarto en una escuela un poquito más pequeña, pero nada comparado con la organización y la estructura del Politécnico Loyola. Principalmente la organización y la forma en que los profesores, yo me acuerdo en la básica, trataban a uno como si fuera un régimen en estilo militar. Una cosa toda muy formal. Muy formal, sí. La básica en ese entonces estaba, yo les digo, bajo el régimen de unas monjas, las dominicas. Y yo recuerdo que yo tenía una de las monjas, la Sormaría. Esa monja era fuerte. Yo a veces la veía como una luchadora. Una vez cuando iba, tocaron el timbre para ingresar al aula, yo me retrasé un poquito y había que hacer fila para ingresar. Y yo iba corriendo por el pasillo y la hermana me esperó con el puño cerrado y ¡pam! ¡Dios! Yo rodé por el pasillo y nada, o sea, me lo tenía bien ganado. Y esa era la disciplina en ese entonces. Bien, ¿te recuerdas a tus profesores en la primaria? A todos ellos. Y sobre todo, siempre hay un profesor que impacta al estudiante por una cosa o por la otra. ¿Hubo algunos en el axo de la primaria como que te dejara huellas? Claro que sí. Realmente fueron tres profesoras. La profesora Auranela, ella fue la profesora encargada del aula del quinto A, donde yo estaba. Auranela era muy organizada y era muy hábil con las manos, con la parte de las manualidades. La profesora Anis Roy, que me dio lengua española cuando pasé al sexto. Y obviamente la profesora que más impactó, no solamente en la básica, sino más tarde, cuando la vi en secundaria, fue la profesora Roselena. La profesora Roselena me dio las matemáticas. Y creo que desde ahí, desde sexto, cuando ella me dio matemáticas por primera vez, fue que empezó mi amor por esa asignatura. Es que me la dio tan bien y con tanta seriedad y con tanta dedicación, que desde ese entonces yo creé una afinidad por la matemática y siempre fui bueno. Quizás por la buena experiencia que tuve con ella en ese nivel, fue que luego fui bueno en matemáticas, no solamente aquí, sino en todas las universidades donde he estudiado. ¿Y por qué entonces, tú hablas de verdad, yo te estoy observando, y tú hablas con pasión por las matemáticas? Entonces, ¿por qué hay gente que tiene terror a las matemáticas? Quizás porque cuando la profesora Roselena nos decía siempre, la matemática no se estudia, se estudia con las manos, no se estudia leyendo, sino que hay que practicar la matemática. Entonces, muchos profesores, o algunos profesores, quizás no entienden eso y no se enfocan, por ejemplo, en que los estudiantes hagan sus tareas, sus ejercicios. Por eso, la profesora Roselena en particular, ella, cada vez que daba un tema ponía una batería de ejercicio y uno se le quejaba, pero ella decía, eso es por su bien, la matemática entra por las manos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, practicar, practicar la matemática, no simplemente leer. A veces yo he visto algunos estudiantes que estudian matemática como si estuvieran estudiando historia o literatura, y la matemática no se estudian así. Se estudian con un pizarrón enfrente, con tiza, con hojas, con lápiz, o sea, hay que hacer ejercicio. Es prueba y error. Resolver ejercicio y si no te dio el resultado, volverlo a intentar. Yo te pregunto, las matemáticas, tengo la idea que el que le gustan las matemáticas es una persona que tiende a ser organizado y disciplinado. ¿Estás conectado? Yo creo que sí, más disciplinado que organizado, porque para tú poder aprender matemáticas, tú no te puedes rendir en el primer intento. Tú tienes que tener la disciplina para volver y hacer un ejercicio que no te dio. En el caso mío, cuando estaba aquí en Loyola, yo sufría mucho de migraña. Precisamente cuando tenía que resolver un problema y no me daba, yo duraba hasta tarde en la noche y a veces me iba a acostar. Y en el sueño yo todavía seguía resolviendo problemas y muchos problemas los resolví mientras estaba soñando. Entonces me despertaba y yo una vez escribía la solución. Y entonces ya y resolvía el problema. Y ya y resolvía. Obviamente eso me daba siempre dolores de cabeza. A veces no dormía bien porque pasaba toda la noche tratando de resolver el problema en mi cabeza. Pero sí hay que tener mucha disciplina. Yo creo que esa es la palabra clave. Disciplina. Mucha disciplina. Cuéntame de las otras materias. Historia, lengua española, biología. ¿Qué tal? La lengua española me gustaba, pero no tanto como la matemática. La profesora, o todas las profesoras que me dieron la clase de lengua española siempre fueron muy buenas. Pero realmente matemática era lo que a mí me gustaba. La parte de biología, a mí me encantaba. Biología, luego cuando empecé a ver la parte de botánica. Nosotros en el área de agronomía vemos muchas asignaturas que están relacionadas con el área de biología. Y obviamente cuando llegamos a la mano del padre Cicero en la secundaria, que nos dio toda la genética, nos dio también biología al principio, yo me enamoré mucho más todavía. Y principalmente de la genética, porque hay una relación de la genética con las probabilidades, que también tienen que ver con estadística y matemática. Ahí está todo. Bien, antes de pasar al bachillerato, porque me llama poderosamente la atención, los estudiantes que tuvieron para mí el privilegio de recibir docencia de un hombre extraordinario, como el padre Julio Cicero, que yo tuve la oportunidad de conocer. Pero antes, en primaria, ¿tú mantienes algún vínculo de amistad con tus compañeros de primaria aún? Con algunos de ellos. La mayoría se han ido a vivir a otros países. Me he encontrado con algunos en la calle, pero realmente es muy poca el vínculo que mantengo con ellos. Algunos de ellos continuaron hasta, continuamos juntos hasta la secundaria, pero realmente nos hemos separado. No, tengo muy poco contacto. Yo realmente mantengo un poquito más el contacto con los compañeros que tuve en la secundaria. Quizás eso se deba a que cuando yo estaba en la... Cuando yo estuve aquí en Loyola, yo era una persona muy tímida. Yo casi no hablaba. De hecho, los compañeros míos se venían a dar cuenta de que yo era de San Cristóbal ya cuando estaba finalizando el año escolar, porque nadie sabía dónde era yo. Yo era una persona muy tranquila, muy quieto, muy disciplinado. Y muy enfocado. Sí. Yo me gané los premios a la mejor disciplina cuando estuve en la primaria, tanto en quinto como en sexto. El premio a la mejor disciplina y el premio a la mejor conducta. Yo era un muchacho tranquilo, realmente. Me gustaba obedecer las reglas y por ser muy tranquilo y hablar muy poco, quizás no llegué a hacer muchas amistades que duraron hasta este entonces. Bien. El padre Julio Cicero, tú tuviste el privilegio definitivamente de estudiar con un científico y además un ser humano extraordinario como fue el padre Julio Cicero. Cuéntame un poquito de cómo era el padre Julio Cicero con ustedes. El padre Julio Cicero para mí, bueno, es un modelo, fue un modelo. Tanto él como Roselena como que marcaron la forma en que yo enseño en el aula. Pero el padre Julio Cicero en particular era muy metódico dando su clase. Y ahí no se permitía ningún tipo de relajo. Él sabía llamar la atención de una manera en que no tenía que hablarte muy duro, no tenía que maltratarte. Pero cada vez que te llamaba la atención, tú sabías que tenías que volver al orden. Muy organizado al momento de dar su clase. Llevaba su clase toda preparada. Yo todavía conservo, para que tú veas, mi cuaderno de genética de esos años. Él tiene que tener más de 20, 20, 20 no, ¿qué? 25 años. Y mi cuaderno de genética está igualito. Se preocupaba mucho por las prácticas y se preocupaba por explicar de la manera más sencilla posible. Él no usaba términos muy rebuscados para explicarte las cosas, sino que trataba de ir a lo más básico, a lo más sencillo para que uno pudiera entender. Y a mí eso me sorprendió mucho del Padre Cicero. Y la pasión con la que enseñaba. Con la que enseñaba. Sí, sí, es sorprendente. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país. Además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010 extensión 3082. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero del Instituto Politécnico Loyola. Bien, bueno, ya estamos en el bachillerato. Las malas noches también formaron parte de tu vida en el bachillerato hasta que concluiste aquí en el Politécnico Loyola. Claro que sí. Particularmente conmigo, durante los primeros años de bachillerato, mi familia en ese entonces era de escasos recursos. Yo a veces le digo a algunos estudiantes que se quejan que yo estuve el primero y el segundo año de bachillerato sin libros. Para ese entonces no existía lo que era el banco de libros que tenemos ahora. Entonces yo no tenía ni un solo libro. Y yo tuve que fajarme buscando los libros prestados en la biblioteca. Eso fue una parte muy importante. Pasaba más tiempo en la biblioteca que en mi casa debido a esa razón. Y aquí, por ejemplo, bueno, en mi casa, perdón, ya para hacer las tareas yo me acostaba tardísimo porque hasta que yo no terminaba con una tarea yo no me daba sueño. O sea, no me podía ir a dormir tranquilo. Entonces sí pasé malas noches en ese sentido porque no podía dormir hasta no sentir que estaba, ya había terminado con mis deberes. Y cuando tenían, ponían demasiadas tareas y demasiadas, qué sé yo, exámenes al otro día, aunque yo me acostara tarde, tenía que levantarme temprano. Incluso a veces a las 3, 4 de la mañana. Y para esa época no habían inversores en la casa y los apagones eran más o menos parecidos ahora. Y había que estudiar con una vela, con una, nosotros teníamos una humeadora que era más humo que luz. Y aún así con eso nosotros teníamos que estudiar. O sea, que fue, fue duro en esa parte. Bien, y el trabajo en equipo aquí entre los estudiantes. Bueno, ahora los estudiantes aquí tienen que trabajar siempre en equipo. Los que no saben tienen que aprender a trabajar. Quizás tú tienes una forma de ser, el otro tiene otra, pero hay que complementar porque hay que sacar el trabajo en equipo. En esa época también había que hacer el trabajo en equipo. Se trabajaba mucho en equipo. Y en secundaria, puedo decirlo, los compañeros míos eran como hermanos. Los hermanos que uno nunca tuvo en la familia. Y ellos también lo sentían así. Y más que ellos venían, la mayoría venía del interior. No es como ahora que la composición ha variado un poquito. Sí. Éramos muy pocos los de San Cristóbal. La mayoría venía del sur, del Cibaba. Entonces venían y estaban solos. Y cuando nos llegamos y nos conocíamos todos, teníamos que tratarnos como hermanos. Y así mismo teníamos que trabajar. Entonces el trabajo en equipo era fundamental porque debido a la gran carga de asignaturas y de tareas, entonces teníamos que aprender a trabajar en equipo. Cada quien distribuirse las cosas de la mejor manera posible para poder salir adelante. Yo me hice muy amigo. Tuve dos amigos muy buenos. Uno se quedó estudiando en Costa Rica. Y el otro, tengo tiempo que no lo he vuelto a ver. Uno se llama Lugo, el otro Hurtado. Con ellos dos yo hice una química y nosotros prácticamente tratábamos de quedar juntos en todos los grupos. Porque los tres trabajábamos al mismo ritmo. Y no teníamos como miedo de meterle la mano a las tareas difíciles. Ya en bachillerato, aparte de las matemáticas, ¿en algún momento hubo alguna materia como que te causó más problemas? Como que tú decías, oye, pero tengo que estudiar esa materia más porque como que tengo un problema con esa materia. ¿O no hubo ninguna dificultad así con ninguna materia en especial? Yo no recuerdo ahora mismo ninguna materia que me diera muchos problemas en bachillerato. Yo solía ser un estudiante, o suelo ser una persona muy aplicada. Y yo estudiaba. Por eso yo no tuve mucho contratiempo. La que sí me dio un poquito de, me aburría, tengo que decirlo así claramente, era la literatura. O sea, me daba sueño yo leer las composiciones, a redactar, como que no es lo mío. Entonces, para colmo, el profesor de literatura de ese entonces, que es nuestro padre rector, era una persona muy exigente. Él se ha puesto suave ahora después de que el rector, pero a nosotros nos exigía bastante en esa época. Y entonces él exigía, a mí la materia no me gustaba tanto. Incluso una vez tocaron el timbre, yo me quería ir. Y él nos tenía presionado a todos de que no nos podíamos ir hasta que termináramos lo que estábamos haciendo. Y la cuestión fue cuando Jan nos dijo que podíamos ir. Yo cerré el libro y le hice una mueca al libro que él se me quedó mirando y nada más se rió. Porque yo odiaba esa asignatura. Ya tú estabas loco. Por irme, exactamente. Sí. Pero no sé, porque la literatura como que no fue muy fuerte. No me fue mal, pero no, no. Fue de las asignaturas que yo menos disfruté. Sí, que lo tuyo más eran las matemáticas. Las matemáticas, la biología, exactamente. Bien, tú estudiaste agronomía aquí. Claro. Cuéntame, cuéntame de, tú tenías un ejercicio especial para aprenderte todos esos nombres. Es decir, todos esos nombres que hay que aprenderse, nombres científicos y todo eso. Sí. De hecho, los profesores nos aconsejaban usar técnicas de memotécnica. O sea, ver a qué se parecían los nombres. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que la albahaca. O no recuerdo ahora el nombre, pero el chenopodium ambrosioide. Ya tú sabrás a quién me recordaba eso. A mi compañero Ambrosio. Exacto, y ya tú te lo aprendías. Ah, claro, el chenopodium ambrosioide. Entonces, eso era lo que nosotros utilizábamos en mucha repetición. Y escribir, por ejemplo, por lo menos cinco veces los nombres que eran más difíciles de aprender. Y ir filtrando, por ejemplo, si de 20 nombres ya tú te sabes 10, olvídate de esos 10 y enfócate en lo que no te sabe. En lo que no te sabe. Eso era más o menos lo que nosotros hacíamos. Sí fueron muchos nombres. Tanto la botánica como la entomología tienen dos partes. Hay una que es general. La parte general a mí me gustó mucho, pero ya la parte sistemática, donde uno tiene que aprenderse las familias, las clases y los nombres científicos. Esa también fue un poco complicada para mí porque era de mucha, había que memorizar demasiado. Bien, ¿qué, de lo que, de lo que aprendiste en Loyola, de las clases, del trabajar en equipo, tú eres, actualmente, eres empleado de la institución, pero de todas esas cosas, ¿cómo estudiante? Es decir, ¿qué tú aplicas en tu vida personal, de todo lo que aprendiste en Loyola? Bueno, lo primero es la disciplina. Yo creo que Loyola me marcó mucho con el asunto de la disciplina. Yo me considero que soy una persona muy disciplinada y por eso me preocupo y responsable. Y por eso me preocupo de que las cosas que están a mi cargo, que están bajo mi responsabilidad, que queden hechas, pero no solamente hechas, que queden bien hechas, lo mejor posible. Lo otro es el trabajo en equipo. Para mí fue un poquito difícil porque, como yo era una persona un poquito ensimismada, me gustaba trabajar solo y tuve que aprender a trabajar en equipo. Y más cuando llegué a la secundaria. A mí no me gustaba mucho. Porque yo sentía que los compañeros me restaban el tiempo, me restaban eficiencia, pero después descubrí que sí. Que trabajando en equipo me hacía más eficiente, aunque yo creyera que no. Y el trabajo en equipo, entonces, es una de las cosas que yo estoy aplicando actualmente en el departamento que estoy dirigiendo y en el que dirigí hasta hace un tiempo atrás. Esas dos cosas, o sea, la disciplina, el trabajo en equipo y, bueno, y las matemáticas. ¿Qué te encantan? Las matemáticas realmente me encantan. No soy profesor de matemáticas, sino que yo las he aplicado a lo largo de mi vida, en mi profesión. Porque yo creo que matemáticas hay en todas partes y te sirve para resolver todos los problemas, gran parte de los problemas. Entonces, la matemática también me ha servido mucho. Por eso es que yo suelo utilizar muchas herramientas estadísticas y la estadística es una derivación de la matemática. Bien, cuéntame, actualmente, tú diriges, aquí tiene una gran responsabilidad de un departamento que no tiene mucho tiempo de creado, ¿verdad? Exactamente. De hecho, he dirigido dos departamentos y los dos no tenían mucho tiempo de creado. El primero fue hasta el año pasado, estuve como por unos cinco años, dirigiendo el departamento de planificación y estadística. Ahí, básicamente, yo siempre relajaba. Sé que eso era una unidad porque estaba yo solo. Y el reto ahí fue inculcar en el Politécnico Loyola la cultura de planificar. La cultura de planificar. Y, bueno, recientemente pasé a la Dirección de Investigación. Aquí, la Dirección de Investigación ya tiene un tiempo de creada. Estuvo el doctor John Morales, antes que yo. Él ya, el año pasado, salió. Estuvimos en una transferencia, más o menos una transición, de prácticamente, que es ocho meses. Yo estaba en los dos lados y ahora, definitivamente, en enero, es que ya estoy de lleno en la parte de investigación. Aquí en Investigación estamos tratando de armar el departamento. Me han dado un tiempo para que piense qué cosas necesito. Hay un organigrama, pero ese organigrama hay que seguirlo mejorando para tener un equipo de trabajo. Y lo principal, que para mí es el reto más grande, ahora mismo es investigación, es inculcar la cultura de investigar. Nosotros, como universidad, no podemos ser una universidad vanguardista si no tenemos profesores a tiempo completo que trabajen en grupos de investigación y que se dediquen a hacer investigación. Entonces, ya yo en este mes, que tengo más o menos en el departamento, ya yo aprendí eso. Y comencé a comprender a John Morales, el que me antecedió. Yo lo vi aquí muy afanado en que había que formar grupos de investigación y ahora lo estoy entendiendo por qué. Porque si no hay personas que investiguen, de nada vale salir a buscar proyectos. Porque los proyectos y los fondos para financiamiento se sustentan en profesores e investigadores. Entonces, ese es el reto. Inculcar la cultura de investigación. Que lamentablemente, actualmente como está el sistema de profesores que vienen por hora, a medio tiempo, no, no está desarrollado acá. Y la mejor manera de inculcar esa cultura es desde los chiquitos. El reto es cómo inculcar la cultura de investigación desde la básica. Para que estos niños que vengan subiendo y luego se transformen en los estudiantes de secundaria, y luego los estudiantes de la universidad, ya vengan con ese gen, con esa inquietud. Y que luego se transformen en los profesores que van a seguir investigando. Entonces, eso es el reto que yo tengo ahora mismo. Y ha sido como un... Yo participé en una actividad hace poco y me di cuenta de que las universidades que investigan es porque tienen grupos de investigación, tienen profesores y estudiantes que se dedican a eso. No te pregunté, pero tengo la curiosidad. Tú concluiste aquí, pero tú has seguido estudiando, estudiando. Tengo entendido que tú eres doctor. Sí. ¿En qué? Y tú eres doctor. Yo soy doctor en biosistemas y en ciencias agrícolas. Ese es el doctorado que yo hice. Yo cuando terminé aquí en el año 90, bueno, en mi época se daban los cinco años del tecnólogo. Y cuando yo estaba en cuarto, en cuarto no, perdón, en quinto año ya. Yo estaba en el primer semestre de quinto año. El profesor, el director de la escuela de ese entonces, el señor Ángel Deño, él nos habló de una oportunidad de irse a estudiar fuera. Luego nos enteramos que era en Costa Rica. Yo participé, me gané una beca y junto a otros cinco compañeros nos fuimos por cuatro años a Costa Rica. Allá, esa fue otra etapa de mi vida. Allá terminé la ingeniería agronómica. Luego de concluir, vine, regresé al país. Eso fue a finales del 93. Todo el año 94 lo pasé trabajando en un proyecto de musasea, de producción de banano para exportación en Guayubín. Y ya cuando tenía un año por allá, me di cuenta como que de la agronomía, dentro de la agronomía, el área de producción quizás no era lo que a mí más me atraía, sino que era la parte de educación, la parte de investigación. Entonces se abrió una plaza aquí en el Loyola y comencé a trabajar en enero del 95. Yo empecé aquí a trabajar como el día 3 o 4 de enero y desde ese entonces me he mantenido acá. Y yo digo que las oportunidades de estudio me han venido a buscar aquí al Loyola. Primero vino esa oportunidad de irme a Costa Rica. Cuando ya yo tenía, bueno aquí entré al Loyola, comencé a trabajar en la finca, en el programa de musaseas y en el programa de gramíneas, haciendo el cruzamiento y mejora del compuesto Loyola 86, nuestra variedad. Y luego empecé a dar clases. Yo siempre he dado la clase de medio ambiente, o es la clase que más tiempo he estado dando aquí en el Politécnico Loyola. Y cuando tenía 7 años ya trabajando, entonces se presentó una oportunidad de beca. Yo mandé a una egresada que estaba recién finalizando ahí, para que concursara a ella. Pero ella vino luego de allá para acá y me dijo, profesor, mire, eso no es para mí. Hay que tener un título universitario, yo no lo tengo todavía. Y así hablando, como que le salió la pregunta a ella, profesor, pero ¿y por qué usted no aplica? Y yo dije, es verdad, y apliqué. Entonces, ahí encontré que era un programa de becas para Estados Unidos, la Fulbright. Yo siempre había oído hablar de esa beca, que es una de las más prestigiosas en Estados Unidos. Para mí era un sueño estudiar en Estados Unidos con esa beca. Y lo que menos pensaba era que precisamente era esa beca que yo iba a estar aplicando. Nada, cuando supieron que yo era del Loyola, porque yo fui representando al Loyola, me aceptaron de una vez, yo entré incluso a mitad de proceso, me gané la beca, me fui. Duré dos años haciendo mi maestría en economía agrícola en la Universidad de Alcánsar. Y cuando regresé, ya asumí la dirección de la Escuela de Agronomía por un tiempo. Luego se transformó en coordinación y estuve como coordinador de la escuela por seis o siete años. Y durante esa coordinación, entonces trabajamos para preparar el programa o el plan para formar a ingenieros agroempresariales. Y se presentó otra oportunidad. Tuvimos un convenio con una universidad en España, la Universidad de Valladolid. Y estuvimos haciendo unas investigaciones juntos y la profesora, la investigadora por parte de la universidad, en una ocasión se me acercó y me dijo, profesor, pero usted no ha hecho su doctorado y no le interesaría hacer esto y esto. Y yo, claro que sí. Y me fui al doctorado. Y ahí duré tres años. El doctorado, a diferencia de los otros niveles, fue semipresencial. Yo tenía que tomar clases online y me iba por tres semanas más o menos todos los años a hacer algunas cosas allá en España. Y así terminé. La cuestión es que yo le digo a los muchachos, miren, si el Loyola es como un trampolín. Yo estando aquí en el Loyola no he tenido que salir a buscar oportunidades para seguir estudiando. Han llegado acá. Han llegado acá. Y he sido, digamos, afortunado por eso. Y yo creo que los estudiantes y las demás personas que estudian acá pueden también verse beneficiados, como lo fui yo, solamente por el hecho de estar acá y tratar de ser disciplinado y aplicarse a los estudios. Estás escuchando Huellas. Agradecemos a Félix Rondón su tiempo y contarnos parte de su vida en Loyola. Una experiencia rica. Unas nuevas Huellas. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces. Hemos presentado Huellas. Un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos. 809-528-1357. O comparte tus comentarios en WhatsApp. 829-806-9830. Magis. 98.3 FM. Educativa y romántica. Magis. 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 Gracias por ver el video